La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal entregó un balance positivo con relación a las fiestas de Navidad. En dicho reporte se resalta la reducción de los casos de accidentalidad, al igual que reitera el compromiso que tienen, en dichos casos, los diferentes actores viales. Solamente se presentó un accidente en la carrera sexta, donde hubo un atropello a peatón. Es como de recordar que todos somos actores viales, que no solamente el que conduce un vehículo automotor es como responsable al cumplimiento de la normatividad de tránsito. Como lo reitero, todos somos actores viales. El peatón es que esté en estado de embriaguez, tanto la recomendación para que las personas le hagan el acompañamiento necesario y no provoque accidentes. Porque mire que así resulta lesionado tanto el peatón y también pone en riesgo a los demás usuarios de la vía. Estos buenos resultados se habrían dado en gran medida a los diferentes operativos de control que se vienen adelantando en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional, tanto en la zona urbana como rural del municipio. Se hizo mucha revisión de documentación a todos los vehículos que transitaban en vía pública, mucha recomendación a las personas que de pronto querían consumir bebidas embriagantes para que guardaran sus vehículos, no los dejaran estacionados en vía pública dificultando movilidad. Ya esperamos que para terminar estas festividades navideñas sigan con el comportamiento que van hasta el momento. Yo sé que todavía falta más responsabilidad, pero se hizo evidencia el buen comportamiento ciudadano. Cualquier caso que requiera la presencia de la autoridad de tránsito puede ser reportado a la línea celular 311-792-58.